Gracias por continuar esta mañana. Vamos a la página 15, que hay un párrafo, el primero, de las medidas de coerción que resume la situación de las construcciones en el sistema penitenciario, el nuevo modelo de humanización, como le llamó el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. A mí me parece que ese párrafo, que está al comienzo de la página 15, plantea lo que el Ministerio Público sostiene ocurrió con el sistema de nuevas cárceles. El plan de humanización como proyecto de infraestructura, es decir, construcción, de infraestructura, entregado sin concluir, con graves vicios de construcción, ha resultado ser un fraude al sistema penitenciario y un sangrado económico alerario. Después de eso, le puedo decir que los terrenos donde se ha construido la nueva cárcel de la Victoria son terrenos cenagosos. Son terrenos que no están en condiciones para tener un edificio carcelario, no podrían tenerlo. Yo, y miren, quiero pedirle al director, porque hay una cosa que se llama, le voy a decir, BTR Palazos de la Victoria, lo tienen, los palazos. Vamos a poner esos palazos, porque se me estaban olvidando, es un documento del ex procurador Jean Alain Rodríguez cuando da las primeras palas de tierra, las mueve, para el proyecto de la Victoria. También tengo los documentos que recogen todo lo concerniente, lo tiene, ¿verdad? Sí, lo vamos a poner, todo lo concerniente a la contratación de la empresa vinculada al señor Macarrulla. Si quieren, comenzamos por eso, si lo tiene a mano. La empresa, donde tenemos el acto, tienen el acto ahí a mano, lo tienen. Vámonos con el acto, señor director, que usted lo tenía antes. El acto, primero, acto de adjudicación para la empresa Max Construcción. Aquí está, es el acto, ah, bueno, ahí está el palazo, vamos a ponerle sonido. Muy buenos días, nos encontramos en el acto del primer palazo de la construcción de la nueva Victoria, un espacio que albergará más de 8.500 internos, para que luego de 67 años de historia penosa de la cárcel de la Victoria, podamos tener un espacio para que cada uno de esos internos vuelva a la sociedad y no vuelva a cometer delitos y crímenes que tanto nos perjudican. Hoy, con gran orgullo, iniciamos esa obra que en un año esperamos poder tener concluida como parte de nuestro plan de humanización del sistema penitenciario y combate de la criminalidad. En 10 febles, la cosa como es. Entonces, ahí tenían ustedes a Yanalaya Rodríguez cuando habló de eso, de todo lo que iban a hacer. Vamos a ver el acta de adjudicación, donde resulta escogida una de las empresas señaladas del señor MacArthur, es el acta número 24-2019 de la sesión ordinaria celebrada el 15 de mes de enero del año 2019. Está abajo y no está iniciando, puede ponerla comenzando, por favor, suban, por favor, el documento, suban a la primera página porque esa es la segunda. Vaya sin miedo, director. Sí, rápido, con vida, ahí está. Sí, porque si yo estoy leyendo el acto, es donde está el encabezado. Y después nos vamos a ir al final, donde usted quería ir. Lote 1, vamos a ver los lotes. Señor director, página 3, resuelve, donde dice resuelve, debajo de resuelve. Ahí tenemos lote 1, Consercio Pretedosa, lote 2, Remitz Rotillas, 881 millones, 946 Pretedosa, Constructora Pablo Yarul y Asociados, 870 millones, Constructora Watson, 691 millones y Max Construcciones, 1,298 millones. Yo tengo el contrato, tengo, digamos, acto de inicio, toda la documentación. Le voy a decir cuánta documentación. Acta de adjudicación, especificaciones de esa construcción, pliego de condiciones, presupuesto. Mañana yo le voy a mostrar absolutamente todo, pero quiero referirme brevísimamente porque estoy terminando a esto. Yo creo que ciertamente, como dice el señor Macarrulla, es probable que haya gente que se aproveche y decida darle caña al gobierno por eso, a él, diciendo que él y diciendo cosas que pueden ir más allá de las que existen o de las que se han podido demostrar. Eso está bien. Pero cuando se habla desde la posición pública, no se le habla a esa gente que está hablando de ese modo. Se le habla a un pueblo que necesita saber qué fue lo que pasó. Si alguien sale y dice por ahí que la Virgen de la Alta Gracia le dio dos palos a uno, dice, muchachos, es blasfemia. Como tú vas a decir una cosa, es imposible, pero si es gente nacida, es gente nacida que tenga ojo, gente con la barriga para adelante, personas que caminen, puede pasar cualquier cosa. O sea, los seres humanos estamos para explicar lo que hacemos porque no somos infalibles. La infalibilidad no es una condición nuestra. Por lo tanto, y sobre todo si se está en una posición pública, se debería responder. Entonces, me parece que la empresa, que Marco Carrulla podría decidir, que explique a su empresa, que explique a su hijo, si es el que firmó de la empresa, decir, miren señores, nosotros fuimos contratados bajo esta, esta, esta condiciones. Recibimos el lote quinto, que era la construcción de las oficinas administrativas, cuyo lote de condiciones decía que esta era la situación. El monto económico que se nos consignó en el contrato fueron 1.298 millones. Sin embargo, a la fecha, hemos recibido 300, 200, 100 millones, 1.000, lo que sea, y nos falta tal cantidad. Nuestro trabajo va en tal nivel, nos falta tal nivel. Nosotros hemos sido una empresa que ha trabajado con honestidad, con seriedad o con lo que sea, y estamos pensando que si nos llaman podemos ir, se lo garantizamos al pueblo. O puede decidir, magistrada, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, yo soy el presidente de la presidenta, aunque no me ha llamado, un público me tiene y yo estoy en plena disposición, mi empresa tiene los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque ese trabajo de esa empresa se hizo en el contexto de una estructura que está cuestionada desde el primer hasta el último pilar. Porque ciertamente hay una investigación abierta con el proceso de licitación. Porque ciertamente se van a investigar las infraestructuras. Porque el Ministerio Público ha concluido, o bien, que esa infraestructura está de puro engaño, que será necesario o demolerle o hacerle algo. Entonces, yo no digo que una de esas empresas en particular, ni la de Macarrulla, ni Remix, ni la otra, tenga que ver directamente con eso. No decimos que esas empresas fueron las que comitieron tales o cuales faltas, pero esas empresas estuvieron dentro de un proceso que está siendo cuestionado. O sea, no es sin base. Cuando la gente dice y habla, no es sin base. Por lo tanto, yo creo que la respuesta del señor Macarrulla y todas las defensas de todos los funcionarios del gobierno, en vez de cerrar, abren la conversación. Eso se resuelve respondiendo exactamente cuál fue la posición, qué fue lo que se hizo, dónde estábamos y mostrando esa voluntad de exponerse a que no tengo nada que ocultar. Una vez se haga eso, todo se resuelve. Mientras tanto, eso es como envolver un aire fétido en un trapo. No hay manera de que se envuelva. Eso hay que clarificarlo, decirlo sobre una mesa. Yo no soy consultora ni estoy dando consejos. Yo solo pienso en que así, básicamente, diciendo lo que pasa desde la administración pública y sometiéndose a la escrutinio, no importa quién sea, porque veo gente que dice, yo lo conozco, es chiquito. No, 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 señores. Eso le quita estrés. Le da una ligereza a la vida poder decir, miren, esto fue lo que hizo nuestra empresa, porque ciertamente estaba. Yo cuando veía los comentarios parecía que era que estaban diciendo un embute, que no estaba. No, hay una empresa. Entonces, a explicarlo, porque ese proceso es un proceso que tiene sus cuestionamientos. A mí no me parece que pase nada con eso. Evidentemente, el Ministerio Público no ha llegado todavía a ese punto y probablemente llegue. A mí me quedan más cosas que decir, porque tengo más documentos. Lo que no tengo es tiempo. Así que será mañana. Cuando sea las 11 de la mañana. Muy agradecida de todos ustedes.